La Navidad Vaya sed monstruosa que tengo Jefe, de frente Un hueco en la zanja A toda velocidad podríamos cruzar Vaya sed monstruosa que tengo La Navidad Venga, hay que subir ya Vaya sed monstruosa que tengo ¡No hay mucho tiempo! Allá vamos Ven aquí, hijo de... ¡Mierda! Eso es Ven aquí Apágalos, los necesitaremos ¡No hay mucho tiempo! ¡No hay mucho tiempo! ¡No hay mucho tiempo! ¿Lo ha conseguido alguien más? Escaneando No polvo y ecos Somos los únicos Hicimos lo que debíamos Por la Tierra Toda una Armada del Pacto Destruida Y los Flood No había elección Hala, no hay mucho tiempo Se acabó No Creo que acabamos de empezar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!